Pero estas sillas son pro, viejo Si, no, pues el pro es mi acuario Si, pues si Casi 1600 litros de agua Aquí se le cabe una sirena, ¿no? De aquí le metí, de esa talla Que son de 6 pulgadas Le metí 40 gordos Y sin problema, si, el filtro dio Para ese y más ¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo Vídeo para Char Fishers ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión iremos una vez más A una de las secciones que han vuelto un clásico En el canal, blogueando a tu pez Resulta, mis queridos Fishers Que en esta ocasión iremos a conocer Las instalaciones El lugar donde más peces Golfis importados hay En México y quizá en Latinoamérica La verdad es que hay peces de todos los precios Todas las calidades Pero me quedé sorprendido Porque todos son una chulada Más de 25 mil litros De puro gordito Es lo que vamos a ver el día de hoy Y por supuesto es que las cámaras de Char Fishers Lo van a ir a grabar Lo más interesante, mis queridos Fishers Es que podemos verlos Precisamente desde etapas juveniles Etapas más grandes La verdad es que solamente está Para que tú digas Ese me gusta El otro Hace envíos a todo México Centroamérica Estados Unidos La verdad es que es una locura Y seguramente Muchos se animarán A tener peces de esta persona Así que Lo mejor Lo mejor de todo el asunto Es que no queda tan lejos Quedará 40 minutos Pasando el municipio de Texcoco A unos 10 minutos Así que por supuesto Las cámaras de Char Fishers Y ustedes Vienen conmigo ¿Qué les parece si vamos? Hace ya Hoy quiero recordarte Que la mejor tienda para peces Es el Pececito Shop Recuerda que tenemos Todos para tus acuerdos plantados Filtros Oxigenadores Lámparas Acuarios Todo lo que necesitas Para que tus acuerdos Estén en excelentes condiciones Lo tenemos nosotros Recuerda que Hacemos envíos a toda la república Entregas personales NKTP Solamente debes Llamar al número Que estás viendo en pantalla O mandarnos un Whatsapp Y hacer tu pedido Recuerda Somos los mejores El Pececito Shop Mis queridísimos Fisher Hemos llegado Una vez más A las instalaciones Del Barón del Goldfish Aunque son las nuevas Instalaciones Del Barón del Goldfish Y fíjense nomás Cómo nos recibe esto Con el logotipo Del Barón del Goldfish Ahí está Para la gente Que les gusta mucho Este tema Ahí está Ahí está el logotipo Del Barón del Goldfish Caminamos un poquito más Y vamos a llegar A las instalaciones Nuevas Del Barón del Goldfish Cerca de 40.000 litros Escúchenlo ustedes bien 40.000 litros Algo así como 10.000 Como galones Como unos 10.000 Para la gente Que nos dé fuera de México Nada más para que Ustedes la magnitud Vean todo esto Todo esto Pero Les voy a presentar Al famosísimo Dueño Y gran amigo mío Gustavo Ruiz Mejor conocido como El Barón del Goldfish Que también ya es Del equipo de Charterfish Miren nada más Por fin Portó Una flor De su jardín Este señor Y eso porque Literal La trae ahí de casualidad Sí, sí Pero bueno Ahí está hermano Oye hermanito Pues bueno La gente no sabrá Quizá la historia Solamente la gente Que viene siguiendo el canal Ya desde hace mucho tiempo Unos cuatro años Sí Bueno pues Es la tercera vez Que visito Al Barón del Goldfish Porque tienes instalaciones Nuevas Exactamente Gracias a Dios Has ido creciendo Creciendo Y escalando Y buscando Pues tener lo mejor Para todos Para los clientes Que son los que nos solicitan Tener más variedad Y aparte pues Si nos Este Acomodando a las leyes mexicanas Eso es muy cierto ¿Qué te parece hermano Si vamos a iniciar? Excelente Vamos a estar Pues bueno De veres Pero nada más Todo tranquilo Aún nos hemos llegado A perder el asco Quizá próximamente no Próximamente Pero aún no Aún no está definido Todavía Cuando vean este video Aún no Así es Y pues bienvenidos sean Hermanos Amigos míos Bienvenidos sean Aquí a su casa Y pues Aquí estamos Como siempre hermano Pues vamos a Preguntarte Algunas cosas Y bueno pues Como siempre Sé que Me vas a responder Pues este Muy honestamente Claro Y para que la gente Conozca Un poquito más Seguramente hay gente Que ya te ha visto Seguramente Hay gente que no conoce Pero seguramente Hay muchísimos Que tampoco te conocen Entonces también Esta entrevista Va para ellos La primera Es hermanito ¿Por qué diablos Te extendiste ahora De 10 mil litros Que fue la última vez Que te visitamos Ahora casi 40 mil litros ¿Qué pasó? Pues básicamente Y gracias por preguntar Es un tema Que tenemos ahí Con una regulación Que estamos buscando Que estamos buscando Porque pues obviamente Estamos queriendo Consolidarnos Como empresa Ante la ley Para poder hacer Las cosas De manera correcta No Por ejemplo Poder hacer envíos Por avión Porque ahorita Ya está muy complicado Ese tema Y pues obviamente Ya Lo ideal Es hacerlo A tu nombre Puedes conseguir Gente que te pueda Prestar un certificado Que ni es tuyo Hacer todo lo que Hacen toda la gente Que quiere evadir impuestos Y que va de responsabilidad Así hay muchos Entonces aquí Lo que estamos buscando Es esa certificación Hacerlo bien Hacerlo bien Exactamente hermano Y pues obviamente Si son muy estrictos Con esa situación ¿No? Este Un litraje en específico Un acomodo en específico ¿Te cae hasta el acomodo? Todo 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 Me pidieron Este Un buen de requisitos Casi tu fe de bautizo hermano Exactamente ¿No? ¿Cómo? Y la verdad es que si Es un trámite Pues este Que se tiene que hacer a fuerza ¿No? Y lo queremos hacer Más que nada Para seguirles ofreciendo A los clientes Claro Lo mejor ¿No? Y el mejor servicio Y lo mejor Lo mejor en todo Lo que cabe ¿Eso beneficiará también En el costo hermano? Si obviamente No es lo mismo Traer Y la gente Eso es lo que a veces No entiende ¿No? Que o sea Hay muchos vendedores Habemos muchos vendedores Pero hay otros vendedores Que pues van Conforme a sus capacidades Para almacenar O para comprar Y obviamente pues Todos sabemos Que existen Un precio normal Un precio regular Y aparte un precio de mayoreo Cuando buscas realmente Un precio de mayoreo Pues obviamente Las piezas se van Arriba de 100 200 300 ¿No? Y eso es lo que buscamos Y estamos en En un proyecto De abrir una sucursal nueva En Marina Nacional En la Ciudad de México Oh Sí hermano Andamos viendo todavía Ese tema Y si todo sale bien A mediados del año O sea que ya compraste Las instalaciones Que eran de luz y fuerza Ahora son parte De Borón del Golfo Exactamente No 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 Tenemos un convenio Eres millonario Hermano Que bueno No la verdad Es que pues buscamos Ser este Más prácticos Las posibilidades Exactamente No porque Pues aparte de Antes Era de trabajar Con muchos aliados Acuarios Pero desafortunadamente No todos Tienen la misma visión No Desafortunadamente Muchos Buscan otro tipo De citas De cosas Que pues yo no Yo no puedo Perder la esencia De mi negocio Entonces Ahorita pues ya cambió Todo gracias a Dios Y lo hemos hecho Que cambie Y se adecue a ustedes A todos los clientes Por el ejercicio Exactamente La practicidad Tengo muchos clientes Que están de aquel lado De la ciudad Y venir hasta acá Pues francamente Si es Y lo que buscamos Es que todo sea Tangible Si me entiendes No que sea todo en línea Como muchos otros Puedo ir a ver los animales No Solamente los ves así O muchos otros Puedo ir a verlos Este no O si pero si vas a comprar Si no mejor no 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 Entonces nosotros Somos una tienda Tal cual Y lo que buscamos Es que la gente Si quiere venir a ver Los animales aquí Nuestros amigos Nuestros clientes De manera directa Lo haga Y pues no De la vista Entonces si aparte de eso Si yo te puedo ahorrar Un tema económico Con combustible Y casetas Pues no voy a hacer Entonces Eso es lo que estamos buscando Con la ampliación De todas nuestras instalaciones Y pues es paso Es un paso a pasito Exactamente hermano Ahorita van a ver Todo lo que ha llegado a crecer Exactamente hermano Bien Una pregunta más hermano Sería acerca de Cómo ha sido el tema De las ventas Todavía lo sigues haciendo Por Whatsapp Por Facebook Que cosas nuevas hay hermano Que bueno que preguntas eso hermano Pues Ya saben que la esencia del negocio Y yo empecé a crecer Por los grupos de Facebook Ok No Ahorita en la actualidad Ya no lo hacemos tanto Por muchas políticas Dentro de Facebook Que te penalizan mucho El spam Que al final del día Ya tú sabes Meta dice Güey te olvidas De publicar Paga Entonces este Pues anterior Antes a eso Pues yo lo hacía Mediante Face Pues te vea eso Jalamos Hicimos nuestra página De Facebook también Donde ahí atendemos Actualmente Exactamente Ya va especializada Después Igual bueno A su par Pues iba con Whatsapp Y todo ha ido migrando Pues como te decía Para Poder hacer que Sea más fácil Para nuestros clientes Poder adquirir Un gordito De manera eficaz Aquí lo que Tenemos que buscar Es la eficacia Para vender Y ahorita estamos Ya terminamos Con nuestro diseñador Nuestro website Donde vamos Exactamente Donde ahí ya vamos a poder Que va a ser Elbarondelgoldfish.com .com Ahí este Ahí vamos a Con esa herramienta Vamos a buscar Todavía más Simplificado El tema de la venta Digo Actualmente Tenemos a nuestros Vendedores aquí A ver si los conozco Porque ya saben Que gustan Bueno ya Se llama Jesús Ya los conoce Este Y tenemos De aquí pues De matriz Tenemos A lo que es Vani Y a lo que es Lolo Entonces También con ellos Pues nos apoyamos Ya somos una red Más grande De vendedores Que podemos atenderlos De manera correcta Y pues eso es Lo que buscan Muy bien Eso es lo que buscamos Entonces ya con el web Estuve mucho también Buscando el tema De hacer una app Pero la verdad Es que es más detalloso Agarrar Ponerte a buscar Bajarla Entenderle Es más difícil Y todavía Y el web La verdad es que es muy fácil Digitas O escribes en el buscado Te metes Y ahí está la tienda Entonces Pues eso es lo que Pues amigos ¿Qué les parece si Venimos a ver La primera tanda La primera tanda De gorditos Por este lado Esto es Germánito ¿Qué son? Peces Bueno ¿Qué variedad? Son orandas Son orandas Lento Así está Acuérdate que todo El fancy golf Es rellenado lento Este Entonces pues Ahí andan los muñecos Están chulos Chulos Más o menos ¿Se encuentran en estos Semano? Están en Dos mil quinientos pesos Dos mil quinientos Pesotes Vamos a hacer la conversión Uy está muy bonito Este hermano ¿Este cómo se llama? Es igual a otro oranda Pero es un panda Hombre Está genial este Está muy Muy bonito Y acá también podemos ver otro ¿No? Un vecino No manches ¿Este cuánto vale hermano? Igual dos mil quinientos Uy sí Yo pensé que me tenías más caro ese ¿Este también es igual? ¿Es un pandita? Exactamente Este también es un panda Ok ¿Y este por qué tiene la cabeza Un poco más grande? ¿Simplemente es Por la genética? ¿O así se llama? Sí es la genética De esta línea en particular Este que la hace así Este voluminosa ¿No? Son cuerpos compactos Y el buen es de manera Proporcional Y se ve muy padre Y se ve muy 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 ¿Hay unos que le llaman boina roja? Ajá Esos boinitas Aquí había uno Pero se fue Pero no ahí está Ah sí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El blanquito De hecho Estos son los que yo tenía hermano Sí son tus favoritos ¿No? Estos son los que yo llegaba a tener Oye que tan cierto es que Si tienen en la cola Porque mucha gente me lo llega a preguntar Como venitas rojas ¿Es algo malo? Es por lo regular Es el estrés que se genera en ellos Y pues hay muchas muchas variantes ¿No? Para que ellos puedan estresarse Número uno puede ser Por la misma temperatura A cambio de temperatura brusco Este Puede ser por la mala calidad del agua Y por lo regular Se presenta mucho Cuando llegan los gordos A su casita nueva Ok Cuando hay este Un traslado Así es Estos hermano Esos no son iguales ¿O sí? Mande Esos no son panda Sí, ahí hay dos Míralo Uno y el otro Y por ahí se alcanza a ver una mancha negra Es uno negro Nada más que como el fondo es negro Pues no le dejo No se alcanza a ver Pero se ve Geniales Estos ¿Hasta qué tamaño llegan a estar? 9 pulgadas Más o menos 9 pulgadas Son 30 30 centímetros Algo así Wow No se están chochos Si están chochos Si no también en lo alto Claro Claro Suelen crecer mucho Estos si se ven perfectos ¿No? Sí Wow Oye Y esos de cola de mariposas ¿Te ayudó? ¿Qué crees que el lote pasado Lo traje ahora Cuando fue el Baron Fest? Ajá Pero pues se fueron todos Para Honduras Ok Perfecto Todos mandamos para Yarma Muy bien Este ¿Qué te iba a decir? ¿No veo que tengas un calentador? Este No Están de hecho Aquí Los tienes en el filtro ¿Va? En la parte del son Ahí está Ahí se alcanza a ver Este Pero ahorita Por ejemplo No están trabajando ¿Por qué está el clima? Aquí adentro Resguarda mucho el calor Todo el tratamiento Que se le dio al local Entonces Muy bien No estamos ocupando La mitad de los calentadores Que tenemos Perfecto hermano Muy bien Está muy bonito Este ¿Cómo se llamaría? Es igual Una arandita Pero de tres colores Tres colores Wow ¿Se han llegado A reproducir peces De este tipo En México hermano? Sí Ya hay varios Varios productores Varios productores Ahí en Puebla Apenas en el terreno De Pachuca Ayer Este Está o no Igual allá En Chinamecus O sea Ya hay varios ¿No? Y a veces Obviamente No tienes idea Ni a quien le vendes Y obviamente Tampoco soy el único Que vende gordos importados Claro De ahí van saliendo Sí Mejor en líneas ¿No? Sí Pues sí Bueno Pasamos a este Raj hermano A este acuario Tengo mis bebés Solitos Ya nada más Ya Ahora Son como verdosos O de imaginación Son como bronce Como color bronce ¿Va? ¿Eso también igual? Sí ¿Eso ahora anda? Esos este Lo tenemos en 500 pesos Hermano Están bien bonitos estos Están muy Muy bonitos estos Yo por cierto Ya hice mi pedido Con el varón del goldfish Perfecto Ya la gente Se va a enterar en este video Que el próximo acuario De chairfish Y de agua dulce Va a ser de gorditos Otra vez Exactamente Como en los viejos tiempos Hermano Estos hermanos ¿Qué onda? ¿Estos se mueven como más rápido? ¿O es porque son más chiquitos? Son más chiquitos Son muy activos Que digo Al final del día Hay diferencia Yo estoy aquí en un mes conmigo Los de allá Tienen apenas poquito tiempo Ah correcto También tiene que ver mucho eso Sí por ejemplo Oye Es como en los africanos En los ciclos africanos A mayor temperatura Más se mueven Y a menor temperatura Se llegan a hacer un poco también Sí Exactamente Es un metabolismo baja Ajá Y por ende pues Se hacen Se le targan más Perfecto Se le targan más los muchachos Por cierto que en el Pedecito Shopping Que es fecha Tenemos Aquamaster Para por si quieren Darles de comer También ahí Es una muy buena opción Muy bien hermano ¿Y esto es que onda? Esos son orandas Cola de orquídea hermano O sea también locos También Sí Los veo como más alargados Más altos Ellos son más largos Y más profundo el cuerpo Es un poquito más largo Pero La diferencia de ellos Es en la cola Oye pero la cola Oye pero la cola está más bonita Como más Exactamente Se ven los solanes Muy marcados Es correcto Es una cola muy muy bonita Muy vistosa ¿Eso cuánto están hermano? Esos están en mil pesos Pero vale la pena Bueno que por ahí Salió un personaje Que decía que ¿Cómo creen que un pez Va a costar importado mil pesos? Un pez importado Cuestan ocho mil Nueve mil pesos Ajale Y yo así de A madre Me he vivido equivocado Bueno Supongo que puede ser Pero Hay de tipo de grados ¿No hermano? Sí Hay un grado A Un grado show Quizá el grado show Pudiera ser ¿No? Exactamente hermano Pero Pero no lo dices Pero aparte de eso Es como te decía Hace un rato ¿No? Pues aquí va a depender mucho De la cantidad que compres Para que tengas mejores costos ¿No? Entonces pues aquí va todo Junto con pegado No es lo mismo ¿No? Y obviamente pues aquí Se traen de varias medidas Y los que hacen Lección del otro compañero También llegan Oye hermano Este le brilla hasta las escamas Sí Mira Mira La cámara lo está grabando Perfectamente No, no, no Pues Nos estamos llevando Una grata sorpresa hermano Y lo que siempre Debemos de decirlo Debe de venir acompañado De una excelente filtración hermano Sí La verdad es que sí hermano Eso va junto con pegado Cuando tú los vendes También Asesoras en este tipo de Todo Todo En todo En todo En todo Eso Lo asesoramos Y este Y los llevamos de la mano Para que puedan llevarse Pues una buena satisfacción ¿No? Y aparte pues que cuiden bien A sus gorditos Yo alguna vez hermano Perdóname que lo diga Yo alguna vez tuve golfis Con cuatro cascadas Te aventaste en lo Y bueno pues digo salió Resultó que también tenía cinco Sí En 240 litros Está bien Súper bien esa medida Para Para los Pero a mí se me pudo Pero si le puedes poner un som Un buen También Bueno hermano pues vamos a dejar Esta primera parte Este primer rack Sí Como ustedes lo están viendo ¿Cuántos litros serán aquí? Mi Gus Pues un montón Ya te puse allá Las matemáticas Pero unos cinco mil litros Más o menos Entre esta línea Sí Sí Muy bien Bueno ¿Podemos a la siguiente hermano? Sí hermano Vamos a ver que nos encontramos Gus Regularmente cuando los Las personas En este caso los grupos Como es el varón del golfis Llegan a crecer Siempre hay grandes marcas Detrás de ellos Regularmente las marcas Se llegan a interesar No sé si el varón del golfis Ya tenga algún tipo De patrocinio O alguna marca Este por ahí Mira Platicamos Con nuestros amigos De Bioma Y la verdad es que Pues voltearon a vernos Y nos dieron la oportunidad De que podamos Demostrarle al mundo Que lo que se hace en México Está bien hecho ¿No? Y me cae que He tratado mil medicamentos He comprado mil medicamentos Aquí En lo que sea Y la verdad es que Esta es una muy buena opción A muy buen precio Y disponible Ya ¿No? Entonces Nuestro Sosso comercial Es Bioma Son nuestros Patrocinadores oficiales De hecho En el varón fest Estuvieron ellos Aquí Ahí lo pudieron ver Si no Exactamente Vamos a dejar el link Del video Exactamente Para que lo chequen Y lo vean Ellos estuvieron ahí Hubo una ponencia De uno de De uno de sus investigadores Y la verdad es que Me siento muy feliz ¿Sabes? Porque Cuando vienes de abajo Pues jamás te imaginas Que alguien Fue una marca tan importante Exactamente Porque al final del día Dicen ¿Quién es Bioma? ¿Cómo que quién es Bioma? Es el creador Del Club Un pinche productazo Este Que realmente Ha venido a cambiar ¿Qué crees que yo amo Pentavio? Sí Me considero Subfan Yo tengo uno de uso De 10 litros Que es el que A ellos Les adito Este Cada que Hago cambios de agua Y todo lo que llega Lo recibimos Con Con Penta Entonces Es para de control Hermano Es una muy buena marca De verdad Sí hermano O sea Mira Yo vengo de probar Un buen de productos De Siquem Y digo No estoy diciendo Que sean malos Que sean malos Pero la verdad Es que en el costo beneficio Sí claro Bioma se los lleva de calle Claro Sí No Y hay muchas pruebas Que antes de que ellos Voltearan a vernos Bioma Yo hice Y compartí con todas Mis redes sociales La efectividad Que tiene Clorkil Ante por ejemplo Este Este ¿Cómo se llama? Sí 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 El de Siquem Se me fue ahorita El nombre Ahorita nos acordamos La verdad es que La efectividad Sí está muy Muy por arriba Y francamente A mí me Me ayudó muchísimo ¿No? Porque Y eso A mí me llevó Hacer pruebas Realmente Porque este Tuve un problema Con el agua Muy fuerte Ya Prime Prime de Siquem Entonces pues Ellos son ahorita Con los que estamos trabajando Estamos muy felices Con ellos Este Estamos ahí planeando Para ver si te pegas Como chicle Ok Ver si vamos juntos A su laboratorio Ok Lo platicamos Lo platicamos Ahora de cámaras Hermano por cierto Siguiendo esa línea Tú estás vendiendo también Productos de bioma Tus productos ¿Qué onda? Ya se acabaron ¿Qué pasa con eso? Mira todavía Nosotros tenemos Pues la línea de alimentos Que manejamos Ok Este Que antes de venderlos Y antes de decir Que eran lo mejor Obviamente Fueron probada Por un servidor Y parte del equipo De los milanesos Y pues obviamente Con las evidencias Nuestras Digo porque Muchos que venden Este alimentos Te dicen Mira Esta es la foto De una semana Y aquí de un mes después Y ve el tamaño Y ve lo que desarrolló Bueno ¿Son tuyas? No ¿Son de fabricante? Sí Pero bajo qué condiciones ¿No? No es lo mismo Que crezca un animal En 200 litros Que crezca en 5 mil Claro Obviamente Las condiciones Todo cambia ¿No? Entonces Aquí la ventaja Y lo que a nosotros Nos hace que realmente Sea un producto 100% Seguro Y Real Es que las pruebas Son nuestras Son con nuestros ejemplares Y aparte Con gente Que tú conoces ¿No? Y eso fue al inicio Y ahora sabes Quien es el que hace La mejor prueba hermano? Los clientes Claro Toda la documentación Toda Mira así llegó Gus Así va ahorita ¿No? Tenemos un sinfín De fotografías Que vamos Recopilando Entonces Pues esta es la línea Que nosotros manejamos Independientemente De lo que manejamos De nuestro patrocinador Muy bien Que es casi toda la línea Y que es más que nada Va enfocada A lo que yo siento Que es lo mejor Para los gordos Muy bien Que es lo que manejo Con ellos Pues tenemos ahora Así que la línea A base En los envíos También se los puedes mandar ¿Va? Sí Nosotros Procuramos Adecuar todo De hecho estamos En proyectos Para cambiar Al cien por ciento El tema De nuestro embalaje Para poder adecuarlo Y que quepa todo De manera segura Para el ejemplar Que viaja Y obviamente Pues la seguridad De que Esos productos De que Exactamente Muy bien Gusto Muéstranos El siguiente Raj Hermano Ah mira Ah También está Bien hermoso Hermano Me habías dicho Y no me importa Que lo hubo sacado Otra vez en este video Que hay algunos Peces gorditos Que se pueden admirar Mejor de la parte De arriba Exactamente ¿No? Sí En el caso De la oranda Pues es un animal O una Una variedad Dentro del goldfish Que se admira O se ve mejor Viéndolo lateral Muy bien Es la mejor forma De verlo Exactamente Este hermano Veo la capuchita No es como la otra No 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 Este pues obviamente Va más Este Lo veo más fregón Este Enfocado con el tema De sus colas Lo veo hasta como Más Corto Con muy Vale Vale más o menos Wow Este en cuanto anda hermanito Ese Están dos mil pesos Dos mil pesos Mira y acá tenemos A los de casa Los que siempre traigo Estos son los que siempre Te digo que me encantan Ahí están hermano Que es una especie De Oranda Con Una bolita De ping pong Un hibrido Entre el escama De perla Ok No No A ciencia cierta No sabemos Si venga O sea una hibridación Con el Oranda Este porque No No la La consistencia No lo presenta No es la misma Que el del bueno Ya Entonces si este Y esto yo los he visto Ahí en Morelos Si Ahí los venden mucho En la banqueta No jamás los he visto hermano En la banqueta No es Hermano No te hago la barba Ni nada Tu me conoces Si Pero de verdad No los he visto Si Puedes encontrarlos Ahí en la banqueta Dale una buena vuelta Y ahí los vas a ver Están geniales Oye Porque Algunas personas Me preguntan Porque vamos a poner Este pez Le ves ahorita Vivos en negro Y eso Y porque cuando crecen Cambian a veces Un poco de color Bueno Es que aquí Debemos de entender Que hay etapas En el desarrollo De los animales Muy bien Este Cuando son bebés Cuando crecen Este Van cambiando Conforme en la etapa De su vida Ellos que son juveniles Todavía no tienen Bien definido el color Puede quedarse así Como si ves muchos apaches O puede quedarse negro Muy bien O puede quitar todo Porque obviamente Va creciendo todavía Si le metemos A taxantina Con las taxantinas Si Acuérdate que El color base de ellos Es el naranja Con las taxantinas Quitas todo lo que tengas Se lo quitas Si La mayor parte De las veces si Muy bien Bueno Excepciones de los colores cálicos Eso si A ellos no les haces nada Con ese tema Muy bien También porque a la gente También le gusta Luego mucho Vamos a ver esto Aquí arribita Ojalá Esto es colita de orquídea Este se ve genial hermano Este también Este gordo Que está como loco Comiendo Está comiéndose Las salgas del piso Les encanta Porque también Eso tiene puras salgas Pues eso Conviene viejo Les gusta también Aparte de eso Mantener todos estos tanques Es una friega Si Si no es nada Está cañón Pero es normal Hermano Así es Es normal Estos colores Están bien bonitos Si Aquí hay puros bicolores Y algunos apaches Mira desde chiquitos Ya se les ven Marcaditos Sus solanes Ya se les ven Los solancitos En la cola Que bonitos están estos Así es Es cuanto llegan A crecer gusto Igual se van A los 30 centímetros Hermano Son un monstruo No Ellos son unos monstruos Y aquí tengo Los mismos Pero en coloraciones Cálicas Si 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 Wow Ese color verde A mi me sigue Bueno como cobreces Como color cobreces Entre Entre la coloración cálica Es que se llama Kirin El color Ya hablas hasta francés Hermano No No Ya lo tuyo Es una cosa brutal Que bonito La verdad es que Que es una muy bonita especie Por cierto Vemos todos tus acuarios Vamos en una decoración Lo haces también por el tema Supongo de La limpieza Es más rápido Pero Ya en un acuario De casa Recomiendas Piedras Si Puedes Puedes tenerlo Ahorita vamos a ver Aquel tanque Ajá El que tengo De aquel lado De 3 metros Muy bien Y ahí tengo sustrato Y algunas decoraciones Muy básicas Muy bien Pero si se puede Si Si se puede Nada más evitando Que no tenga Bordes filosos Para que no se vayan Hacer ahí Alguna travesura Los enanos Si 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 Muy bien hermano Mira estos son los que yo te digo Aunque todavía tienen como pedacitos de color negro Pero muy probablemente Cuando crezcan van a desaparecer ¿No? Los pueden perder o pueden intensificarlos Ok Este de aquí se ve bien chico Ahí se está bien Para el frío Exacto Cosa que no lo ves en ningún otro Más que solo en él Pero también Puede que lo haga más intenso Más cuerpo O puede que lo pierda Exactamente hermano Muy bien Perfecto De hecho Yo conocí los golfis más exóticos Del varón del golfis Cuando fui a visitar a mi amigo Víctor Que era tu comprador En aquel tiempo ¿No? No compraba mucho Por cierto que le mandamos un saludo ¿No? Si donde quiera que sea Le vamos a mandar ¿En el cielo o donde? No No sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Que se iba saliendo un video Que sin ropa Así es Gracias Muy bien Estos igual son granditas Pero son coloraciones pues más básicas igual Como color chocolatín Están bien bonitos estos Ese es bonito con la cola como la quita ¿No? De hecho por ejemplo Ellos vienen saliendo de Una cuarentena muy 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 complicada A ellos les dio cuando fue el cambio brusco de temperatura Pero pues ya Ya la llevan de ahí Ahí van de grande Los enanos Muy bien ¿Y qué abajo hermano? Acá abajo todavía tengo uno Pero le andaban moliendo estos enanos Entonces pues allá lo tengo ¿Lo apartaste? Sí Lo tengo apartado hermano Muy bien Oye ¿Y aquí qué onda? ¿Qué veo aquí? ¿Qué tienes aquí? Ah Por ejemplo Mira Pues acá tengo la farmacia Este pues es el que yo ocupo de uso personal Venta Y aquí tengo Es un galón ¿No? Este son 10 litros ¿De qué? 10 litros muy bien 10 litros Acá tengo este acriflavina Que este es este Pues de cabecera ¿No? Sí señor El FAM Que es para todo lo que son este parásitos externos Como el lich por ejemplo Muy bien ¿Tienes tu sal hermano? Sal también Y el penta El mero mero El mero ranchero ¿No? Exactamente Y pues la sal que ocupo De los amigos de la marca Bioma Exactamente Todo es de Bioma La 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 ventaja es de que Pues lo seguimos ocupando a diario Muy bien Ya les digo Bueno Bueno vamos a pasar Al tercer Y bueno Gus Oye También La única forma en que te podemos ver Es en las instalaciones Vas a algún tipo de este Lugar En especial A cada año Haces algún tipo de expo ¿Qué pasa? Mira Ahorita le hemos estado Agarrando mucho De cotorreo De irnos a las expos Este Fuimos el año pasado Con Con el buen Alan Ahí a A papés Sí Después estuvimos con el buen Irving Ahí en la experiencia Y este Y ahorita ya confirmamos La asistencia En aquafest Del año que entra En marzo Que obviamente Pues tienes que estar ahí Sí o sí Ojalá A ver si nos ven Y ahí es donde Pues ahora sí que nos Nos reunimos Básicamente ¿Sabes por qué? Para ver a todos mis clientes Para abrazarlos Saludarlos hermano Extenderles la mano Y darles un abrazo Y la verdad es que No hay nada más Retribuyente que eso Conocerlos Porque Hay muchos clientes Que ya no conozco Porque obviamente Los trata Bane O los trata Lolo ¿No? O mi misma esposa Son clientes de ella O míos O míos No obviamente Pero cuando los veo Y poder este Echar su mano Hombre No hay mejor satisfacción Que esa hermano O sea la verdad Independientemente Si vamos a vender O no vamos a vender Si vamos a que vean Todo esto La idea es No lo haces por el dinero No El año pasado Fíjate Me acuerdo que le dije A todos mis amigos De los milanes Señores Vamos a que México Vea Que esta especie Tan bonita La está rompiendo Con madre en México Que no es una especie Para principiantes Para principiantes ¿No? No Que es una especie Que cautiva Y por eso me fui Con toda la carne al asador Desafortunadamente No pude instalar El otro 50% De las instalaciones Que llevé allá Nada más Lo que viste Fue de la mitad Faltó todavía Este Más ¿No? Entonces Porque hubo un inconveniente ¿No? Exactamente Tuvimos un problema Con la mudanza Y se partió Prácticamente El 50% Pero este año Esperas Este año Pues obviamente Vamos a ir A romperla Este Y la verdad Y la verdad Es que lo que buscamos Es que sea algo Pues genial ¿No? Entonces En Aquafest Ahí vamos a estar Y ahí nos vamos a ver A todos Claro Hermano ¿Y qué pasa ¿Qué pasa con los envíos? Siempre la gente Nos pregunta Es que vas a visitar Por estos lugares Pero no envían A todo el país ¿Qué pasa con el Ronde del Golpes? Mira Apenas Con el Con el permiso Que estábamos buscando Para poder enviar Por avión Bien Que ya lo obtuvimos Gracias a Dios Ahora Otra vez Tenemos envíos A todo el país Porque Con la nueva regulación Que entró Para poder hacer envíos O manejo de animales Vivos Francamente Es un tema Que aplaudo Porque Se preocupan más Por Los seres vivos Porque al final del día ¿Qué te dice Que la vida de ellos Vale menos que la mía? No, no, no Es una vida Es una vida hermano Y se merece el mismo respeto ¿No? Entonces Esta regulación Pues limitó un chorro Nos limitó ¿No? A mí me agarró Como el tigre de Santa Julia Y yo dije Ay en la madre Un buen de clientes Que de Mérida Que tenemos Que los tuvimos que estar A plaza y a plaza Y a plaza Y les pido una gran disculpa Este públicamente hermanos Pero valió la pena La espera Y ya tenemos envíos A toda la república mexicana Sea por avión Sea por terrestre Tenemos entregas En toda la ciudad de México A domicilio Las entregas De manera personal En Querétaro En el local En Marina Nacional Y se supone que la tirada Es que ya esté regulado También mandar Por autobús Y esa parte está bien Y a lo mejor No porque te diga Y ya estoy del otro lado ¿No? Sino porque realmente Como negocio Te hace Consciente Y aparte de eso Te hace que vayas mejorando Todavía más Y hace que también El producto Vaya garantizado Para la persona Exactamente Que tenga más posibilidades De que el animal Llegue de corte Pero eso Obviamente tú sabes Que la garantía Que ya tenemos Ya hace varios años Donde tenemos Una garantía extendida Si la gente Se muere Durante los primeros Seis días Se repone con otro Apenas tuvimos Un detallito Ahí con un cliente Que está Del lado De Estados Unidos El buen Fer Que le manda un saludo No pude Satisfacer la necesidad De poderle Enviar gorditos Por este tema Que tenemos ahorita Ahorita gracias a Dios Pues ya se mantiene De manera diferente Ya se podría Ya se podría Oye y los dos Que se murieron No perdón No 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 pues mira Ese tema hermano Es algo que Como negocio Claro Y como manejo De seres vivos Siempre estás expuesto A que Obviamente Yo platicaba el otro día Con un amigo Es que ellos No sabemos Cómo medir su dolor Un perro Chilla El gato Se siente como a disco O sea Pero el pez El pez que Dice no O te parpadea O mueve el ojo O salta O sea no Entonces Hemos intentado Buscar la manera De poder Tener todo bien Pero obviamente Eso no significa Que no tengas mermas Que no tengas bajas Con el cambio de clima Este Un mes pasado Nos fue Muy mal Este Pero al final del día Tenemos que seguir Tratando Como debe de ser A esta hermosa especie Y a todos los animales En este planeta Muy bien Miren Vengas por acá Tenemos unos bebés Aquí De este lado Ranchos cálicos hermano Ellos también crecen Grandísimos ¿No? Si Ah pues tú Tu grabaste En el último video ¿No? En el último video Nada más que aquí La planeta dorsal Ajá Es la que ya se le elimina ¿Va? Exactamente Y hace por eso Que naden de esa manera Tan particular ¿No? Es un nado Muy 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 curioso Si Prácticamente todo el cuerpo Lo mueven Exactamente Se ven muy chispas Parecen huevitos Pero Es una ¿Son más caros hermano? Igual Es una variedad Es tan 1500 Es una variedad Pues en lo particular Este muy agradable Y De las ventas ¿Qué tal se vende? Si Si La verdad Aquí pues intento tener Este Todo lo que más Se va Se va Vendiendo Muy bien hermano Aquí tengo unos Baby Leónchus Y unos Shark Que es así como que En mis tiempos No sé si está bien Lo que voy a decir Pero en mis tiempos No se le veía Como una novedad ¿No? Pero pues ahora Ya lo hicieron así Como que Muy muy este Cuando dices Shark Es tiburón Es tiburón Trae un pedacito De aleta dorsal Si, si En el lomito Vamos a acercarlos Y hace que simule Como si fuera un tiburón Por eso le dicen Shark Así es Ok Perfecto Wow Órale Tremendos Me acuerdo que la última vez Tenías unos De un color similar Pero mucho más alargados Y dijiste que Los ibas a quedar No sé qué ¿Ya no se hizo eso o no? Pues es que yo Desafortunadamente Siempre he querido Quedarme a mis animales Pero A la mera se van De repente Algún personaje Que no quiero decir su nombre Que empieza con E Pero ¿Por qué dices Que es muy gracia? Ah No, no Él es el que me los quita Si, si, si Y dice que yo No tengo derecho A tener peces Porque no soy coleccionista Soy vendedor Entonces pues todos Me los quitan Aquí tengo un poquito De baranda bebé Órale Aquí sí puedes escoger Que veas Está muy bonito Hermano Cara blanca Y o sea Se ve genial Sí Aquí nada más que pega Un poquito el reflejo ¿Era? ¿Era? Hombre Están muy bien Hermano Ahí saluda hermano Ya le saludé Y me pediste cuenta ¿Sí? ¿Ah sí? No, no, no Ya hasta me pusiste Cuernos y todo hermano Sí Oye por cierto ¿Estás en cuanto está hermano? Ya nos dijiste Los arcos Ajá ¿Y qué tal el lugar De baranda bebé mucho? Pues ellos crecen igual Como los ranchos Ojo No pues sí Son grandes Son imanes grandes Por cierto El goldfish ¿Es un pez de cardumen? ¿O no es un pez de cardumen? Mira Muchos dicen que no Pero En la alberca Que tengo En la parte frontal Ahorita la vamos a ver Sí La de 7000 litros Ahí todos Van en bolita Se ven muy chistosos Entonces sí son de cardumen Pues es que Mira A ciencia cierta No hay un estudio Donde lo demuestra Es que el goldfish No es un pez Que hay en el río ¿No? Exactamente Yo te estoy hablando Bajo mi experiencia Y acuérdate Que yo no tengo La verdad absoluta Soy un humilde Amante De esta Especialidad Perfecto hermano Bueno Pues vamos a acabar Vamos a ir con la cuarta parte hermano Sí hermano Vamos a concluir Y vamos a ver Qué cosas nuevas Nos puedes ofrecer Evidentemente Tengo otro espacio Un poquito más amplio Este que lo ocupo Pues para cuando son Bastantes ejemplares chiquitos Sí sí Es una alberca De 5000 litros Que tengo adecuada Para ellos De hecho cuando te conocí Tenías varias de ese tipo ¿No? Eran geomembranas En ese momento Geomembranas Sí sí Y aparte después Yo tuve las tinas Que fue cuando Hicimos el video Aquí de hecho Este Mi novia la güera Hizo una toma acuática Y luego le dices Que te la pase Para que la veas Muy bien Este Yo diría hazla Pero está muy fría el agua Entonces no Sí está medio cañón Sí hermano Pero aquí tengo Esos ejemplares Están preparando Para viajar a Guatemala Muy bien O sea que saliste de Guatemala Para Guatemala No No Aquí no A ver Pues aquí tengo 3 metros No Manchester Pero estos Ya son pro viejo Sí no Pues el pro es mi acuario Sí Casi 1600 litros De agua Aquí se le cabe Una sirena ¿No? Aquí le metí De esa talla Que son de 6 pulgadas Le metí 40 gordos Y sin problemas El filtro dio Para eso y más Wow Sí 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 Entonces aquí Como te podrás dar cuenta Existe un pequeño sustrato Una cama de sustrato Que tiene Es una arena Es la arena esta que venden De En Petco Y este Mi decoración Pues ahora sí que más Más minimalista Que son los Budas Que siempre me han gustado muchísimo Pero Por cada que me ves Me agarras la panza hermano Nos agarramos la panza Nos No Entonces sí este Pues es lo que Lo que he estado aquí Experimentando con esto Si ahorita que me vaya Empieza a ver que se mueve Mi pantalón Tonto Y no ves Alguno de estos hermano No vayas a preguntarme Por favor hermano Sí no voy a preguntar Por qué está pasando A dónde se fueron No Están geniales esto Sí Muy bien No tan pero Brutales Y vean toda la filtración Nomás para ellos Aquí hay 700 Canutillos 700 Canutillos Este aparte Hay una Hay una sección Con la filtración anóxica Que estoy platicando Este día Este Y pues ya Así es como va Distribuida Sí viste que Lo debatí en mis videos Lo estuviste checando No O sea Hice un debate Dando mi punto de vista En los últimos videos He hablado acerca De los cambios de agua Y hablé sobre eso Ahí lo pueden ver Me gustaría Que abrieras un debate Bien cuando estés con Edwin No Con Edwin va a ser Otra cosa hermano Aquí que onda Aquí tengo pues Otras hojanditas Está muy bonito Tiene hasta como vivos En rojo Ajá La cola Este 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 Vean Exactamente Veanlo Hombre Esto cuánto está hermano Igual Esos están en 2000 Y los de allá Si los llegaras a vender Los de ahí Esos están en 2500 Herman 2500 Estos Están muy baratos De la de 3 metros Están bien bonitos Bien bien bonitos La última Tanda de gordos Este Vean su cabeza roja De este Si ese me gusta mucho Vamos a acercarlo Véanlo Véanlo Ponte ahí Gus Ponte ahí Ponte ahí Perfecto Se va Se va Se va Ahí está Pero bueno Así sale Ahí está Mira Es que se mueve mucho Pero ahí está Sale Muy bien Ajá 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 Este también está bien fregón Hermano Guau No pues es una chulada Y aparte de esto hermano La gente no sabe Que tienes un acuario O ¿Cómo se puede decir? Hospital O para reproducción O que onda No pues son pruebas Que ando haciendo En un tanque De bastante volumen Que se me daía diferente Ahorita Verás ese que Tengo una foto ¿No? En este momento Así Lo estamos viendo Ahí que tienes hermano En el de allá Tengo ejemplares Este ¿Qué tienes? Orandas De cola corta Ajá Tengo Orandas Que son cola de orquídea Sí Tengo ranchos galaxy Sí Y tengo ríoquinas Perfecto Pues bueno Creo que nos encantó Como siempre Mi querido varón del goldfish Tener en cuenta que Cuando salga el video Muy probablemente Estas especies ya no las tengas Sí Pero tengas especies nuevas Exacto Pero Hablen a cualquier red social Lo pueden ver en el website Lo pueden ver en facebook Lo pueden ver en instagram En no sé En tiktok Todas las redes sociales Se los pueden ver Normalmente Así es Vamos a dejar Hasta aquí Este video Y bueno Mis queridos Fischer Fischer La verdad es que Fue un agasajo Como siempre Con el varón del goldfish Fue una pelea aquí De perros De goldfish Pero la verdad Estuvo muy padre ¿No hermano? Sí La verdad es que sí Yo les agradezco Infinitamente Que hayan podido venir Que vean Todo lo que estamos haciendo Para ustedes chicos Y el compromiso Y el compromiso que tenemos También con ustedes Perfecto Mi querido amigo Barón del goldfish Vamos a dejar en la descripción Y en este momento Sale el número Sale en todas las redes Y también ahí abajo Lo vamos a dejar ¿Podemos poner aquí Tus instalaciones también? Sí Sí Vamos a poner también En esta dirección En google maps Para que también ustedes Lo puedan Digo Se tienen que hablar Realmente Sí Aquí estamos Para ustedes Y no importa El día Ni la hora Hemos atendido clientes Hasta las 9 o 10 de la noche Perfecto Entonces pues obviamente Aquí estamos Se toman un café Y vámonos Sí Es que son clientes Que vienen de muy lejos Y oye Gus No voy a llegar tan temprano Vénganse Porque aquí Esta es su casa Y pues aquí estamos Para servirles Perfecto Pues como siempre Les digo Mis queridos de Fisher Cuídense mucho Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario Sumo Nos vemos Chau Y bueno Fisher Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les llegue Las notificaciones Y sí Ya le dimos La le dimos entonces ¡Gracias!